Ryzen 7 8700G vs Ryzen 7 5700G Procesadores que no requieren gráfica dedicada Pero, ¿Cuál elegir? Pues, averiguémoslo Hoy vamos a realizar una comparativa muy interesante entre dos procesadores de AMD El Ryzen 7 8700G y el Ryzen 7 5700G Ambos tienen la particularidad de ofrecer un rendimiento sobresaliente en aplicaciones y juegos sin la necesidad de una gráfica dedicada Y pese a que ambos procesadores tienen una diferencia tecnológica se hace necesario comparar un procesador con otro Especificaciones técnicas El Ryzen 7 5700G pertenece al socket AM4 y el Ryzen 7 8700G al socket AM5 Los procesadores en cuestión tienen 8 núcleos y 16 hilos En cuanto a la frecuencia base, el Ryzen 7 5700G Tiene 3.8 GHz Y una frecuencia máxima de 4.8 GHz Por otro lado, el Ryzen 7 8700G Tiene una frecuencia base de 4.2 GHz Y una frecuencia máxima de 5.1 GHz Por lo cual, en promedio tenemos una diferencia de 350 MHz En cuanto al TDP, tienen el mismo TDP, 65W La conectividad del Ryzen 7 8700G es PCI 4.0 Mientras que la del Ryzen 7 5700G es PCI 3.0 Algo que para muchos suscriptores ha significado el no decantarse por este procesador Pero la realidad es que en la práctica no significa gran diferencia este apartado En cuanto a los gráficos integrados, el Ryzen 7 5700G Tiene 8 núcleos en su iGPU Y una frecuencia de 2.000 MHz en su Radeon Vega 8 Y el Ryzen 7 8700G Tiene 12 núcleos a 2.900 MHz Con su Radeon 780N Rendimiento en aplicaciones Ahora, hablemos del rendimiento en aplicaciones Tanto el Ryzen 7 5700G como el Ryzen 7 8700G Ofrecen un excelente rendimiento en tareas que requieren un alto poder de procesamiento Como la edición de video, la renderización 3D y la creación de contenido Aún incluso con los gráficos integrados Si pensamos complementar esta CPU con una gráfica dedicada a su altura Entonces todo esto se reafirma En una prueba de Cinebench R23 Podemos ver que el Ryzen 7 8700G Obtiene un puntaje de 18.040 puntos en multinúcleo Y 1.833 puntos en mononúcleo Mientras que el Ryzen 7 5700G Obtiene un puntaje de 14.075 puntos en multinúcleo Y de 1.517 en mononúcleo Por lo cual, en términos globales El 8700G es un 28% superior En cuanto a estadísticas obtenidas directamente por los benchmarks de Blender Podemos analizar que en este software El 8700G tiene un puntaje de 245.12 puntos Versus los 174.35 puntos del Ryzen 7 5700G Lo que se traduce en una superioridad del 8700G en un 40.59% El Ryzen 7 5700G sigue siendo un procesador que puede ofrecer una completa solución A la creación de contenido para muchos usuarios Como explico en este video en pantalla Donde un usuario que necesite producir contenido audiovisual Y obtener buenos resultados en programas como Premiere, Audition, Photoshop, Illustrator, After Effects Entre otros programas Este procesador se levanta como una solución económica y expandible en el futuro Ya que se cree que solo se puede producir contenido audiovisual con los componentes más caros del mercado Pero la realidad es que no es así Hay mucho hardware que te permitirá realizar trabajos de este tipo sin problemas Obviamente si te dedicas a tiempo completo y cada segundo vale Entonces es una realidad que necesitas tener la mayor potencia disponible Y en este caso ya vemos lo que es capaz de hacer un Ryzen 7 5700G Permitir un rendimiento decente en ediciones a resolución 1080p Resolución muy vigente hoy en día para las plataformas como YouTube Por lo cual el 8700G tendrá mayor rendimiento en todas estas tareas de las que hemos hablado Así que también se levanta como una solución para muchos usuarios que puedan costear esta plataforma AM5 En cuanto al streaming, el 5600G te permite streamar diferentes cosas incluidas los juegos Obviamente sacrificando un poco de calidad gráfica para esta tarea Donde la resolución 720p es la que te permite el éxito de la transmisión En lo personal yo lo uso para mis transmisiones de cursos y tutoriales en resoluciones 1080p sin problemas El 8700G por otra parte te permitirá efectuar streaming a una mejor resolución 1080p en calidad baja apoyándose obviamente con las tecnologías disponibles como FCR Y si eres un estudiante y necesitas un procesador para diferentes proyectos Trabajar con máquinas virtuales en simultáneo, modelamientos, render variados Ambos CPUs son una solución económica para este segmento Ya que a medida que tengas más recursos podrás complementar a futuro Rendimiento en juegos Si además del trabajo o estudio te interesa utilizar el ensamble para el gaming variado Seguramente estés interesado en saber cual de estos dos procesadores ofrece un mejor rendimiento en este apartado En este aspecto, el Ryzen 7 8700G supera al Ryzen 7 5700G en todos los juegos Gracias a su salto tecnológico y mayor potencia de su IGPU Ya que si miramos los PassMark de las IGPU de estos procesadores podemos ver 2794 puntos para los gráficos del 5700G Y 7179 puntos para los gráficos del Ryzen 7 8700G Sin embargo, es importante tener en cuenta que la diferencia de rendimiento puede disminuirse Al complementar con una gráfica dedicada Y ya no depender de los gráficos integrados Por ejemplo, en Spiderman Miles Morales, en 1080p calidad baja El 8700G tiene una media de 70 FPS con el 1% low en 58 FPS Frente al 5700G con una media de 34 FPS y su 1% low en 26 FPS En Fortnite, 1080p calidad baja El 8700G tiene una media de 136 FPS Con el 1% low en 120 FPS Frente al 5700G con una media de 76 FPS y su 1% low en 63 FPS En Cyberpunk 2077 a 1080p calidad baja Frente al 5700G con una media de 17 FPS y su 1% low en 10 FPS En Call of Duty a 1080p calidad baja El 8700G tiene una media de 72 FPS con el 1% low en 60 FPS Frente al 5700G con una media de 27 FPS y su 1% low en 19 FPS Donde en promedio tenemos una superioridad de aproximadamente 40 FPS por parte del Ryzen 7 8700G Es decir, es superior un 105% Consumo de energía y temperatura En este sentido, el Ryzen 7 8700G tiende a consumir un poco más de energía que el Ryzen 7 5700G Aunque ambos tienen el mismo TDP El 8700G en reposo tiene un consumo de 25W y en carga alcanza los 88W Sin embargo, si te gusta trastocar el CPU y efectuar overclock Puedes alcanzar un consumo de 133W Inyectando un plus de rendimiento de aproximadamente un 10% más en FPS Por otro lado, el 5700G tiene un consumo de 27W Y en carga alcanza los 62W En cuanto a temperaturas, el 5700G en carga llega a los 55ºC con un disipador como el Corsair A50 Y el Ryzen 7 8700G llega a temperaturas de 82ºC con un disipador como el Cooler Master ML360 Core Podemos ver que ambos procesadores ofrecen un buen equilibrio entre rendimiento y consumo de energía Sin embargo, el 8700G significaría un 41% de mayor gasto energético En cuanto a la temperatura, ambos procesadores pueden funcionar a buenas temperaturas bajo cargas intensas Siempre y cuando se cuente con un buen sistema de refrigeración Precio El Ryzen 7 5700G es más accesible que el Ryzen 7 8700G Lo que puede ser un factor determinante para aquellos que buscan un rendimiento sólido a un precio razonable Sin embargo, si el presupuesto no es un problema y deseas obtener el máximo rendimiento posible El Ryzen 7 8700G sería tu opción Teniendo en consideración el cambio de plataforma Al utilizar Amazon como referencia 299 dólares para el Ryzen 7 8700G Y 164 dólares para el Ryzen 7 5700G Podemos ver que la diferencia de precio entre ambos procesadores es de 135 dólares Por lo cual, es un 82% más caro el Ryzen 7 8700G Que se justificaría debido al incremento en rendimiento de la gráfica integrada Pero tengo que recordarles que para muchos, el de cantarse por el 8700G Significaría gastar también en nueva plataforma y memoria RAM Calidad-Precio En cuanto a calidad-precio, el que ofrece un mayor rendimiento por cada dólar invertido Es el Ryzen 7 5700G Con unos 85.82 puntos por cada dólar invertido Frente a los 60.33 puntos de potencia por cada dólar invertido del 8700G Conclusión Ambos procesadores son buenas opciones para montar un ensamble para gaming o trabajo variado Y que a futuro puede acompañarse con buenos gráficos dedicados Pero probablemente por los costos que significaría la plataforma AM5 Para poder utilizar el Ryzen 7 8700G Para muchos usuarios convendría mantener sus procesadores serie 5000 Y complementar con una gráfica dedicada a la par de esta gráfica integrada como una GTX 1650 ¿Y tú? ¿Cuál elegirías? ¿Y por qué? Déjanos tu opinión, que Dios los bendiga Y te dejo otros análisis de estos procesadores Y te dejo otros 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 procesadores Gracias.